El gobierno del profesor Luis Alberto Michel Rodríguez durante su gestión no han sabido atender las necesidades de la población y esto ha quedado demostrado en diversos temas que se han registrado en la ciudad, sobre todo tras el paso del huracán Lidia. Muchos quedaron al desamparo y en vez de ser apoyados por el gobierno, hasta la fecha han sido ignorados. Lo que ha provocado se registran accidentes como el de la mañana de este jueves en la colonia El Remance, donde un doctor cayó primero con una llanta y luego de abrir la puerta cayó hasta el río. El hombre circulaba sobre la calle Rivera del río y llegó a un punto donde el vehículo cayó con una de sus llantas, donde quedó embancado. El conductor, al ver esto, trató de bajar y al abrir la puerta cayó desde el vehículo hasta el cauce del río o la parte que ha sido socavada. Este tema tiene ya desde el comienzo del gobierno del profesor Michel y no había sido reparado, aunque en esta ocasión el paso del huracán Lidia el río siguió socavando más y lo que hasta la fecha no ha sido reparado. Los vecinos de la zona, al ver el incidente, corrieron a ayudar. Primeramente sacaron al hombre del río y posteriormente el vehículo, mismo que fue puesto a salvo por personal de protección civil, pero para ello vecinos habían hecho lo suyo. Ante la ignorancia del gobierno, se registra este accidente y podrían seguir ocurriendo más si no ponen manos a la obra. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.